¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Sin Corbata. El día de mañana, martes 22 de marzo, se nos va el tercer mes del año tan rápido que ha pasado todo esto, pero mañana la Asamblea Nacional estará en el segundo debate por la ley de inversiones que el gobierno nacional de Guillermo Lazo envió. Y tú dirás, Kevin, ¿y a mí qué me importa esto? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, te voy a explicar. Resulta que aquí se daría un semáforo en verde, totalmente en verde, para que circule todo tipo de privatizaciones, señoras y señores. Así que se hará legal una privatización cuando se establece que no se pueden privatizar los bienes del Estado. El primerito en la lista es el Banco del Pacífico. Señoras y señores, tenemos más o menos unos cálculos. Vamos a ver cómo las bancadas van a estar votando aproximadamente. Unas dicen que van a estar con el gobierno, otras dicen que no. Pachacútic por ahí ya va avisando algo, pero bueno, aquí tengo todos los detalles para ti. Así que si no lo has hecho, mi querido amigo, te invito a que te suscribas al canal, te des pulgar arriba a la noticia, al video, y al final, luego de que te informes, me ayudarías enormemente si compartes este video en tus redes sociales. Empezamos con los detalles en estos momentos. Ahí lo tenemos en pantalla, dice, este martes la Asamblea Nacional votará en segundo debate por la Ley de Inversiones del Gobierno. El proyecto de Ley de Inversiones del Gobierno, enviado como económico urgente para que se haga lo más pronto posible, porque hay comprador, pues, del Banco del Pacífico. Entrará a segundo debate el plazo para que este se pruebe o se niegue, vence el veinticuatro de marzo. Así que, señoras y señores, estamos contra el reloj, están todos apurados y están viendo hasta qué punto, pues, hay que negociar para que el veinticuatro máximo ese día jueves veinticuatro. Recordemos que hay movilizaciones el veintitrés en Quito, así que puede ser que esto también se una a esta lista de requerimientos que, por supuesto, ya lo sabemos, el no a las privatizaciones. Vamos con el documento, dice, bancada de UNES, primero, no apoyará la ley de inversiones. Dice, cuestionan que se quiera reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero. Se trata de una privatización camuflada, dijo el legislador Ronnie Aliaga al anunciar que su bancada UNES no apoyará la aprobación de la ley económica urgente de inversiones enviado por Guillermo Lazo. Cuestionó que se busca la privatización de las instituciones y servicios públicos. Ojo, ahí entra ya también hasta CNT, hidroeléctrica y tantos más. También criticó que la propuesta de zonas francas que tendrán una exoneración de tributos tampoco se regula. Y una de las alertas que más les preocupa como bloque legislativo, dijo, es que quiere fortalecer el trabajo de la banca. Dentro de la normativa también se establece reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, que a su criterio nada tiene que ver con las inversiones. Pero como te das cuenta, viendo la oportunidad y el molazo ahorita de que se pueda aprobar pues esta dichosa ley, pues va aprobando cualquier cosa, va poniendo en el mismo saco cualquier cosa para que al final diga, pero bueno, la asamblea dijo que sí, la asamblea pues así lo aprobó y yo como sir respetuoso de la constitución de lo que diga la asamblea cuando le conviene, entonces pues van a estar contentos de estas resoluciones aprobadas. Pues sigamos. No estamos contentos con el informe que ha ido para segundo debate. Por ello, la bancada ha decidido no respaldar esta ley, aseguró Aliaga. Este martes 22 se instalará el Pleno Legislativo para conocer y debatir y votar sobre el informe emitido por la Comisión de Desarrollo Económico. Vamos a ver a qué hora es entonces este debate, a qué hora empieza, para darles detalles mucho más precisos. Y revisando la página de la Asamblea Nacional para saber cuándo y a qué hora será la sesión, sabemos que es el día de mañana 22. Lo único que tenemos aquí previsto es una rendición de cuentas de Guadalupe Iori. Entonces, mientras tengamos el dato preciso a qué hora, vamos a estarlo comunicando en las redes sociales para que mañana estén pendientes de lo que vaya a ocurrir. Por otro lado, tenemos un audio, un video corto de Ronnie Aliaga. Ya sabemos entonces que UNES no va a aprobar la ley de inversiones. Tendremos un cálculo más abajito y vamos a analizar qué pasó. Escuchemos. Todos no apoyaríamos este proyecto de la ley de inversiones porque creemos que es nuevamente un... le están metiendo al pueblo gato por liebre. Nuevamente, sobre el texto del bienestar, del beneficio del ciudadano ecuatoriano, lo que tratan de hacer es una privatización camuflada de las instituciones públicas, de los servicios públicos. El tema de las zonas francas tampoco se regula. Y sobre todo, se quiere fortalecer el trabajo de la banca. Recordemos que aquí se modifican 18 cuerpos legales, dentro de los cuales también está el Código Monetario y Financiero, que nada tiene que ver con el tema del desarrollo de inversiones. Y por eso, por más propuestas que hemos realizado, no estamos contentos y satisfechos con el informe que ha ido para segundo debate. Y por eso, la bancada Unión con la Esperanza ha decidido no respaldar este proyecto. Entonces, UNES no respalda. Dice por acá, si sumamos los 47 votos de uno, si esperemos que estén completos, porque al momento del momento, al rato de la hora, dicen por ahí, se baraja un 2, se baraja uno, que no, que yo no pude, que me dolió la pancita, yo no pude estar presente, no es que mi gato se enfermó, una garrita se le zafó. Pero, cualquier excusa, ojo, pasó la vez pasada para armar la comisión que iba a investigar al alcalde. Pasó ya, así que no me pueden decir que no. No, Kevin, estás difamando a UNES. No, cuidado, ya pasó. Y hubo votos por los cuales no se pudo completar, que fueron dos votos. Así que, bueno. 25 de Pachacútic, 25 votos de Pachacútic. Pachacútic está hablando mucho acerca de otras amnistías. No está contento con los que tiene, con los que logró, digámoslo así, sino con los que faltan. ¿Será acaso esta es la moneda de cambio para hacer que Pachacútic se voltee? Yo pongo esos 25 en veremos. UNES ya está dicho, no. Pachacútic veremos. Siguiente bancada. Esteban Torres, de la bancada social cristiana, dice que sí apoyará la ley de inversiones. Escuchemos. La ley no es mala. La ley necesita precisiones, correcciones y mejoras. Nosotros hemos presentado ya formalmente las observaciones de la ley. Fueron acogidas en el informe para segundo debate. Y en ese sentido nosotros respaldamos el texto. Vamos a estar atentos a que ya en el texto de votación final, que seguramente no será en la sesión del martes, sino quizás en los siguientes días, estén presentes esas observaciones para evidentemente respaldar el texto. Exactamente, lo que veníamos más o menos haciendo cálculos. Si mañana tenemos el debate, es muy posible que la votación, o sea, el miércoles o el mismo día jueves, dejando todo para el último minuto. Entonces, más abajo dice, a ver, dice, administrar nuevamente, la pregunta es, el negocio para el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué? Para los inversionistas está clarito. No se invierte en nada y se gana. Adicional, se paga poco y a buen tiempo. Y esto es, uno, se escucha la ley de inversiones, pero ¿cuáles? Se pretende administrar los servicios públicos y entonces, ¿cuál es la inversión? La empresa privada busca renta. Y es lógico, en el caso de Senel, la única forma de lograrlo es con aumento de tarifa o pagando al Estado menos. Y ahí va, ¿no? Número uno y número dos, ¿no? Administrar y nuevamente la pregunta. Claro, cuando se habla de ley de inversiones, ¿quiénes tienen que invertir? Invertir para comprar bienes del Estado. O los bienes del Estado tienen que cobrar más para que los que tengan que invertir somos nosotros pagando por un costo alto a la tarifa que nos cobran. Ya sea internet, ya sea luz, ya sea servicios bancarios, no sé, digo, ¿no? Porque quiero yo realmente aterrizar la frase o el título, ley de inversiones. ¿Quiénes son los que al final del día van a invertir en el Ecuador? O más bien es invertir una palabra tapiñada a que nos cobren más, que es muy distinto. Hay una forma bastante creativa de hacer que el pueblo ecuatoriano pague mucho más, haciéndole pasar como una inversión. Porque el único que podría invertir y de paso comprando cosas a precio de gallina enferma son gente de afuera que podría ver con muy buenos ojos, obviamente un banco que esté desmantelado, con una cartera de gente que tiene deudas y que eso puede sacarle intereses. Y eso es lo primero que a los bancos les interesa, la cartera de deudores. Teniendo eso, listo, ¿qué pasa? El Banco del Pacífico está súper barato, lo compro. ¿Y gracias a quién? A Guillermo Lazo. Y si ya tiene comprador elegido por él mismo, oiga, sería dos por uno, la verdad. Una ganga tremenda. Ni siquiera estamos en noviembre para hablar de Black Friday y no. Estamos apenas marzo, entrando abril y es una ganga completa. Un regalito en bandeja de plata. Entonces, señoras y señores, mañana, 22 de marzo, tenemos la primera transmisión. Vamos a ver qué va a pasar con esta ley de inversiones. Atentos todos. Y posteriormente, pues, ya será la votación para ver qué mismo será. Ahora, recordemos, UNES dice que no, sociocristianos dicen que sí apoyarán y todo está en manos de los de Pachacuti. ¿Será la moneda de cambio más amnistías? Lo sabremos el día de mañana conforme vayan pasando las intervenciones y ahí vamos sacando conclusiones. Nos vemos. Que tengan un excelente día. Ya saben, pulgar arriba para que la noticia se haga viral. Suscríbanse al canal, por favor, y compártanlo si no es mucha molestia. Muchas gracias.